Buenos días, hoy os traigo una receta de abadejo en salsa verde. El abadejo se comercializa en España congelado, sin piel ni espinas. Yo lo he comprado en Mercadona, viene en este formato de 850 gramos el peso escurrido. Y es un pescado muy similar al bacalao, en cuanto a textura. Es un pescado blanco, bajo en grasa y resulta ideal para hacerlo de cualquier manera que haríais el bacalao. Rebozado, en salsa, cualquier tipo de salsa, de tomate, salsa verde como la que vamos a hacer hoy. En fin, tenéis muchísimas opciones. Como veis ya lo tengo descongelado. Para descongelarlo es bueno que no rompamos la cadena de frío. Debemos dejarlo la noche antes en la misma bolsa, cerrada, en la parte del frigorífico que menos enfríe. Y luego al día siguiente ya ponerlo en un colador en el fregadero para que acabe de descongelar y escurra todo el agua. Como es un pescado de textura muy tierna, lo que he hecho ha sido cortar cada rodaja por el medio para poderlo manipular mejor y lo he salado muy ligeramente. Para la salsa vais a necesitar, evidentemente perejil, podéis elegir el molido o el perejil seco normal, que es lo que le da el color característico a la salsa. Tres dientes de ajo, una pastilla de caldo de pescado, tres hojas de laurel, aceite de oliva virgen extra, vino blanco que mezclaremos con la misma cantidad de agua, sal, como os he dicho. Tres dientes de ajo, harina, vamos a usarla para rebozar el pescado y freírlo y luego una cucharada rasa para la salsa y además voy a añadirle, que me parece que le va muy bien, una latita de guisantes ya cocidos, que los incorporaremos al final de la receta. He salado muy ligeramente el abadejo y lo he envuelto en una capita de harina muy fina y ya es el momento de empezar a freírlo en una sartén amplia con un fondo de aceite. Esperaremos a que dore por ambas caras y lo iremos retirando sobre papel de cocina para que suelte el exceso de aceite. Un consejo muy importante para alargar la vida útil de las sartenes, para conservar el antiadherente, es usar siempre cualquier utensilio que no os raye. Los de madera, de toda la vida, os van a venir muy bien y luego en el mercado tenéis distintas opciones. La silicona, que aguanta unas temperaturas muy altas y no raya en ningún caso. Y luego también tenéis estos utensilios de nylon, espumaderas, de todo tipo, para que como os digo, las sartenes se conserven muy bien sin pegarse durante mucho tiempo. Como veis, ya está el abadejo frito y dorado, tal cual quedaría muy rico con una ensalada, pero hoy, como os he dicho, vamos a hacerlo en salsa. En el aceite sobrante, de haberlo frito, ponemos el ajo laminado y esperamos a que dore. El ajo ya dorado, incorporo la harina, una cucharada rasa, para ligar la salsa, que quede un poco espesa, y la cocino en el aceite con los ajos. Ahora es el momento de añadir los 100 mililitros de vino blanco y la misma cantidad de agua. Añadimos el laurel, que le va a dar muy buen gusto y media pastilla de caldo de pescado. Mirad, un consejo sobre las pastillas de cualquier caldo, de cualquier sabor. La salsa no va a llevar nada de sal. Es mejor echar primero media pastilla, probar la salsa y luego rectificar, añadiendo un poco más si fuera necesario. Pero tener siempre en cuenta, que este tipo de pastillas, llevan mucha sal incorporada. Así que dejamos que se disuelva y probamos de sal. Para mí, con media pastilla, ha sido suficiente para salar la salsa. Y ahora ya incorporo el perejil molido una cantidad aproximada a una cucharada rasa. Y ahora ya, en cuanto la salsa tome color, incorporo el pescado. Como el abadejo ya estaba frito, estaba hecho, solo es cuestión de incorporarlo a la salsa, junto con los guisantes escurridos y dejar que cocine un par de minutos. Y nuestra receta ya está preparada. Aquí tenéis ya el abadejo de Alaska en salsa verde, en emplatado de ración. Un pescado que por su calidad-precio resulta muy interesante. Si os ha gustado, darle a me gusta y no dudéis en dejar cualquier comentario o sugerencia. Gracias y abrazos.